Ok, entonces, ahora vamos a comparar los siguientes números. Tengo cinco décimos, cinco centésimos y ciento noventa y siete milésimos. Recuerdo que para comparar números yo voy a usar los símbolos de mayor que o menor que. Si yo no recuerdo para qué lado o cómo se escriben esos símbolos, recuerda que yo puedo agarrar y hacer una recta numérica pequeña, ¿sí? Puedo agarrar y decir uno, dos, tres. Y yo sé que el uno es mayor o menor que el tres. Menor. Significa que este lado de mi recta numérica es el símbolo de menor que. Y sé que el tres es mayor que el uno. Significa que este lado de mi recta numérica representa el símbolo de mayor que. Ok. Regla. Antes de comparar cualquier número, sobre todo en los decimales, tengo que recordar que mi parte decimal tiene que tener la misma cantidad de dígitos. Noto que este número acá solo tiene un dígito en los decimales, acá tengo dos, acá tengo tres. Significa que todos tienen que tener el mismo número de dígitos. Como este tiene tres, todos tienen que tener tres. Entonces, yo tengo que cambiar cinco décimos a milésimos. Y para eso le tengo que poner dos ceros. Entonces, cambia de cinco milésimos a cincuenta centésimos a quinientos milésimos. Acá tengo cinco centésimos. Entonces, le tengo que poner un cero para que se vuelva cincuenta milésimos. ¿Ok? Entonces, ahora que ya todos tienen la misma cantidad de dígitos, empiezo. Cero con cero son iguales. Y acá es donde empiezo. Quinientos milésimos es mayor o menor que cincuenta milésimos. Es mayor, significa que tengo que usar este símbolo. Del otro lado, los enteros, cero con cero son iguales. Cincuenta milésimos es mayor o menor que ciento noventa y siete milésimos. Es menor, significa que tengo que usar este símbolo. Y así los comparo mis tres números.